David Copperfield, Charles Dickens Al subir a mi cuarto tan vasto y tan aireado, la sombra grave y tranquila de la vieja escalera me envolvió en sus velos y al borrar mis dudas y temores arrojó sobre mi pasado una oscuridad propicia. Permanecí estudiando con ahínco en mi cuarto hasta la hora de la comida. Salíamos del colegio a las 3 y bajé al comedor con el firme deseo de llegar a ser algún día un alumno aceptable. Al pasar por el salón encontré a Inés que estaba esperando a su padre, retenido en su despacho por un asunto urgente. No bien entré, se acercó a mí sonriente y me preguntó qué opinaba del colegio. Espero, le contesté, que llegará a gustarme mucho cuando logre acostumbrarme a él. ¿Y tú, Inés, has estado en algún colegio? Oh, sí, estoy en él todos los días, me contestó. ¿Quieres decir que tu colegio es aquí, en la casa de tu padre? Papá no podría pasarse sin mí, dijo sonriente y moviendo graciosamente la cabeza. Necesita tener siempre en casa a su ama de llaves. Estoy convencido de que tu papá te adora. Me dijo que sí con la cabeza y se acercó a la puerta por si oía subir al señor Wigfield para adelantarse a su encuentro, pero no oyó nada y volvió a mi lado. Mamá murió al darme a luz, dijo con el tono dulce y reposado que le era habitual. Solo conozco de ella su retrato, que está en la planta baja. Ayer vi que lo mirabas, ¿sabes que es el de mi madre? Sí, ¿te pareces tanto a aquel retrato? Esa es también la opinión de papá, contestó con satisfacción. Ah, ahí sube. Su rostro alegre y tranquilo se inundó de placer al adelantarse a recibirle y entraron juntos prendidos de la mano. El señor Wigfield me acogió con cordialidad y me aseguró que estaría muy contento en el colegio del doctor, que por cierto era el mejor de los hombres. Hay gentes, no es que yo lo haya visto, que abusan de su bondad, prosiguió el padre de Inés. No procedas jamás como ellas. El buen doctor es el hombre menos desconfiado que se pueda encontrar. Yo no sé si la confianza excesiva es un mérito o un defecto, pero sí que hay que tenerla muy en cuenta en las relaciones que se entablen con él. Me pareció que hablaba como hombre contrariado o descontento de alguna cosa, pero no tuve tiempo de descubrir nada, porque en aquel momento anunciaron la comida y bajamos inmediatamente al comedor. Acabábamos de sentarnos cuando Urias asomó su roja cabeza por la puerta, que mantenía entreabierta con su mano descarnada. —¿El señor Maldón desearía decir a usted una palabra, señor? —¿Cómo? ¿Pero si no hace un momento que he logrado desembarazarme de ese caballero? —Es cierto, señor —repuso Urias—, pero ha vuelto para decirle solo dos palabras. —Mientras sostenía entreabierta la puerta, Urias me miró a mí, miró luego a Inés, a las fuentes, a los platos y a todo lo que había en la habitación, aunque en apariencia solo mirase a su principal, sobre quien parecía tener fijos respetuosamente sus ojos colorados. —Perdóneme usted, he vuelto para decirle que reflexionando en ello mejor, y el nuevo interlocutor rechazó la cabeza de Urias para sustituirla con la suya y continuar hablando de esta suerte. —Le ruego que perdone mi indiscreción, pero puesto que, según parece, no me dejan ni el recurso de la elección, cuanto antes me marche será mejor. —Me había dicho mi prima Anita, al hablar de este asunto, que prefería tener cerca de ella a sus amigos, a verlos desterrados, y el viejo doctor —el doctor Strong querrá usted decir —interrumpió severamente el padre de Inés. —Bueno, el doctor Strong es igual. Le suelo llamar el viejo doctor. Es lo mismo, ¿sabe usted? —Yo no sé nada —replicó el señor Whitfield. —Pues bien, el doctor Strong opina también lo mismo. —Pero parece ser, a juzgar por lo que usted me ha propuesto, que ha cambiado de idea. Por consiguiente, nada tengo que objetar. Cuanto antes parta, será mejor. —He vuelto, pues, para decirle que acepto lo que me propone, y que inmediatamente emprenderé la marcha. —Cuando está uno decidido a tirarse al río de cabeza, sería ridículo que antes procurase averiguar si está muy caliente el agua. —Pues bien, puesto que está usted decidido, no perdamos el tiempo, señor Maldón. —Puede usted contar con lo dicho —dijo el señor Whitfield. —Gracias, replicó el otro. Le quedo muy reconocido. A caballo regalado no hay que mirarle el diente. No sería correcto. Sin embargo, yo creo que lo lógico hubiese sido dejar que mi prima Anita arreglase las cosas a su gusto. —¿Seguro estoy de qué? Con que hubiese dicho al viejo doctor. —¿Querrá usted decir con que la señora Strong hubiese dicho a su marido? ¿No es esto? —rectificó el señor Whitfield. —Perfectamente, asintió el señor Maldón. Con que le hubiera dicho que deseaba que las cosas se arreglasen de cierta manera, el doctor hubiera accedido a sus deseos. —¿Y en qué funda usted su seguridad, señor Maldón? —preguntó el señor Whitfield, que continuaba comiendo tranquilamente. —Muy sencillo. Anita es una joven preciosa, y el viejo doctor, quiero decir, el doctor Strong, no es precisamente un joven. —No es mi intención herir a nadie, señor, pero digo que, a mi entender, es necesario y lógico que, en un matrimonio de esta naturaleza, haya al menos ciertas compensaciones. —¿Compensaciones para la mujer, caballero? —preguntó con gravedad el señor Whitfield. —Claro es que para la mujer, señor —repuso riendo Jaime Maldón. Al darse cuenta de que el señor Whitfield proseguía comiendo con impasibilidad, y de que no había esperanzas de hacerle distender un solo músculo de su rostro, añadió. —Y como he dicho ya todo lo que tenía que decir, solo me resta rogarle de nuevo que perdone mi indiscreción y marcharme. Inútil me parece añadir que seguiré sus consejos y que este asunto será tratado exclusivamente entre usted y yo. Lo prometo. Prometo, pues, no hacer ninguna alusión en casa del doctor. —¿Ha comido usted ya? —preguntó el señor Whitfield, señalándole la mesa. —Gracias —contestó el señor Maldón. —Voy a comer con mi prima Anita. —Adiós. El señor Whitfield, sin levantarse, le siguió con la vista y estuvo pensativo durante el resto de la comida. El señor Maldón, según mi parecer, era un joven aturdido, de agradable presencia, palabras fácil y maneras desenvueltas. Esta fue la impresión que me causó la primera vez que le vi. No esperaba conocerle tan pronto cuando aquella mañana había oído hablar de él al doctor. Después de comer, subimos al salón y pasamos la velada lo mismo que el día anterior. Inés puso los vasos y la botella en el mismo rincón en el que se estableció el señor Whitfield que tornó a beber copiosamente. Inés tocó el piano, trabajó, habló y jugó conmigo algunas partidas de dominó. A la misma hora que la víspera preparó el té y luego, cuando traje los libros, los ojeó y me fue diciendo lo que sabía. Me parece verla aún, tranquila, modesta y cariñosa. Oigo su voz armoniosa y agradable y comienza ya a dejarse sentir en mi alma la influencia bienhechora que más tarde ejerció sobre mí. Amo Emilita y no me atreveré a decir que amo a Inés de la misma manera, pero reconozco que la bondad, la paz y la verdad reinan a su lado. Y que la suave luz que daba vida a las hermosas vidrieras que años antes admiré en una iglesia, la baña siempre como me ilumina también a mí cuando estoy cerca de ella y a todos los objetos que nos rodean. Llegada la hora de acostarnos, se retiró Inés. Yo me disponía a hacer otro tanto cuando el señor Wixfield me retuvo para decirme. ¿Qué prefieres, permanecer en esta casa o marcharte a otra? Prefiero quedarme aquí, contesté apresuradamente. ¿Estás seguro de acertar en tu elección? Seguro. Hijo mío, la vida que llevamos en esta casa es algo triste y temo que llegue a cansarte, me dijo. No será más triste para mí que para Inés, señor. ¿Qué para Inés? Repitió dirigiéndose lentamente hacia la chimenea y apoyándose en ella. ¿Qué para Inés? El señor Wixfield había bebido tanto aquella noche que, si no era ilusión mía, tenía los ojos inyectados en sangre. No es que yo los viera cuando me habló, pues tenía la mirada fija en el suelo y se cubría los ojos con la mano, pero lo había observado un momento antes. Algunas veces me pregunto, murmuró, si mi Inés estará cansada de mí. Yo sé que jamás me cansaré de ella, pero es distinto, muy distinto. Hablaba consigo mismo, en voz tan baja, que parecía un susurro. No me atreví a interrumpirle y permanecí inmóvil. La casa es algo triste y muy monótona la vida que aquí llevamos, pero necesito que esté siempre a mi lado. ¿Podría yo vivir sin ella? El solo pensamiento de que me puedo morir y separarme de mi hija querida, o de que este adorado tesoro pueda morirse dejándome solo, entenebrece como fatídico espectro mis momentos de alegría. Y si no pudiese ahogarlo en... No terminó la frase, pero se dirigió lentamente hacia la mesa en la que estaban colocados los vasos. Y con aire indiferente hizo ademán descansar vino de la botella ya vacía. Volvió a dejarla sobre la mesa y se puso a pasear por la habitación. Si este pensamiento me hace sufrir cruelmente estando ella a mi lado, ¿qué sería si estuviese lejos de mí? No, no puedo decidirme a una separación. Se apoyó contra la chimenea y permaneció tan largo rato hundido en sus reflexiones que estuve indeciso entre distraerle simulando que me retiraba o permanecer tranquilamente en mi sitio hasta que saliese de su ensueño. Por fin hizo un esfuerzo y sus ojos me buscaron por el salón. Así que prefieres quedarte con nosotros. Nos harás compañía a los dos. Será un bien para mí, un bien para Inés y tal vez también para ti. Para mí lo es de seguro, señor, contesté. Estoy tan contento de vivir con ustedes. Eres un excelente muchacho, me dijo el señor Wixfield. Mientras te convenga estar en esta casa puedes permanecer en ella con gran satisfacción nuestra. Me estrechó efusivamente las manos y dándome palmaditas en la espalda me dijo que cuando tuviera que estudiar, luego de acostar a Inés o cuando quisiese leer por gusto podía bajar a su despacho. Le di las gracias por sus bondades y como no estaba cansado, bajé con él a su gabinete de trabajo para aprovechar, estudiando media hora, el permiso que acababa de concederme.